Aquí está en el balcón. Ya tengo el dibujo hecho y aguardito con el colorcito. Aquí es donde usted empieza su obra. Aquí es donde la obra estoy. Hasta donde voy a ver mis estudiantes, son de estudiantes míos. A mí es solamente este que está en las paredes. Pero esta es una obra, como dije antes, como se comienza una obra. Es el del panel en blanco, este. Luego se comienza a dar los colores, entonces. Ya veo. Estás aplicando sombras. Si las sombras con el mismo colorcito de este aguadito, se va aplicando. Eso se llama una grisalla. Después se da los colores aguaditos encima, como una acuarela. Y después se va del color sólido. Y aquel, ¿una capilla es esa? Si, la capilla de Cristo. Es de un estudiante. Estos son estudiantes. ¿Cuántos estudiantes usted tiene? Bueno, inscritos están, hay como quince. Que asisten, a veces asisten tres, cuatro, cinco, seis, doce, no vienen ninguno. Porque son así bien, bien este, no son muy puntuales. ¿De cuántos años son? Yo tengo aquí hasta seis, siete, ocho años. Más chiquitos, más viejos hasta ochenta y pico de años. Y los que se presentan más son los mayores. Si, son jóvenes y adultos.